¿Te imaginas que los edificios absorbieran la contaminación del ambiente? ¿Que el cemento fuera capaz de repararse a sí mismo? ¿O que las banquetas brillaran en la noche para que no te pierdas? ¿Qué me dirías si te digo que esto no está tan alejado de la realidad? ¡Hola mundo! Yo soy Miros Piz y el día de hoy te voy a hablar de 6 materiales innovadores en la construcción. El primero de ellos no está nuevo. De hecho vi un reportaje acerca de él hace ya bastante tiempo en el Discovery Channel. Este es un sistema constructivo íntegro ya que sirve tanto para construir muros como losas, techos, incluso muebles. La patente se registró en el 2002 en Estados Unidos a pesar de que el invento es argentino. El sistema fue creado por el empresario e inventor Matías Constant ya que su sueño era ser capaz de moverse a través del mundo o a través de Argentina y ser capaz de llevarse a su casa consigo mismo. Así que ideó este sistema y esta persona creó su casa con esta estructura. El sistema se llama sistema Molecule al igual que la casa. La casa es conocida como casa Molecule o casa Constant. Únicamente la cimentación es un sistema más tradicional. Son 5 zapatas corridas. La parte exterior está cubierta por paneles mientras que en la parte interior se puede apreciar en su mayoría la estructura. Incluso tiene algunos muebles hechos con esta estructura. Que es una estereoestructura de aluminio formada por tubos de 30 centímetros. La estereoestructura es básicamente una retícula compuesta por barras y nodas. Muy similar a otras estructuras metálicas. El entramado de la estructura se va formando por triángulos que es la forma geométrica más estable. Así que la estructura es muy estable y al ser de aluminio es muy ligera. Aunque realmente el sistema no es tan novedoso lo que este inventor creó es que esas barras se unen por nodos y es muy sencillo de armar y obviamente de desarmar. Los siguientes dos materiales son hasta cierto punto similares y ambos fueron creados por investigadores mexicanos. El primero de ellos es el termoconcreto creado por Ernesto Campo Ruiz junto con Juan Gabriel Hernández Medina y es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y la Universidad de la Salle Bajío. Así que lo que ellos hicieron es crear energía eléctrica gracias a las propiedades del concreto. Esto lo hace por medio de la temperatura que alcanza el concreto. El concreto durante el día absorbe calor y lo retiene. Independientemente de cómo esté empleado el concreto el ambiente exterior va a tener una temperatura y el concreto en sí mismo va a tener otra temperatura. Así que ahí en ese intercambio de temperaturas hay energía así que estos especialistas han logrado recolectar esa energía almacenarla y convertirla en energía eléctrica. Este producto actualmente está patentado en México y otros nueve países. Aún no se comercializa pero está muy cerca de hacerlo y es un producto que podría cambiar la forma en la que construimos. Y por otra parte tenemos cemento con propiedades luminiscentes también creado por un mexicano el investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo José Carlos Rubio Ábalos que empezó a hacer investigaciones en el 2008. A diferencia del anterior este concreto emite su propia luz es decir, es fluorescente. Gracias a las investigaciones de esta persona con ayuda de algunos aditivos y otros procedimientos logró alterar la estructura molecular del concreto de forma que sea capaz de absorber la luz y conservar esa energía lumínica para posteriormente expulsarla poco a poco en la noche es decir, que el concreto sea fosforexente. Sin embargo, tiene la desventaja de que es aproximadamente cuatro veces más caro que el cemento Portland tradicional por lo que se recomienda utilizarlo únicamente como recubrimiento. Siguiendo con la línea del concreto tenemos primeramente una investigación que empezó en la Universidad de Delft en Holanda en la que se estuvo trabajando con bacterias para crear cemento que fuera capaz de reparar fisuras por sí mismo. Esa fue una investigación que posteriormente se retomó por la Universidad de Cardiff en conjunto con Cambridge y Bath que estas universidades lo que buscan es básicamente lo mismo pero con concreto armado u hormigón. Lo que estos investigadores ahora están buscando es encontrar la bacteria perfecta para que realice este proceso. Estas bacterias al contacto con el agua producirían caliza y esta caliza sería lo que repararía las grietas. Esto sería maravilloso aunque este material aún está en su proceso de investigación y experimentación ya que es un proceso bastante complejo hay que encontrar el tamaño adecuado de las microcápsulas que van a proteger a las bacterias de que el concreto las aplaste y las mate tienen que encontrar las bacterias adecuadas ver que tanto se van a expandir para que coincida el tamaño de los espacios que posteriormente van a rellenar es un rollo pero se espera que dentro de unos años se encuentre la solución perfecta y este producto se comercialice. Todo esto parece fascinante ¿no? ¿Por qué no lo compartes en tus redes sociales? para que más personas se enteren. Ahora tenemos una especie de ladrillos o azulejos llamados hydrocerámico o hidrocerámica que fue desarrollada por estudiantes del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en España lo que estos estudiantes lograron con su proyecto es descender la temperatura mediante humedificación es decir, humedecer el ambiente para que disminuya la sensación de calor dentro de un espacio y esto lo hacen mediante pequeñas burbujas o bolitas de hidrogel retiene hasta 400 veces su volumen en agua y en días calurosos liberaría su contenido esto es bastante ecológico porque este sistema en una lluvia normal se carga completamente y posteriormente se estaría liberando así que no habría necesidad de desperdiciar agua ni nada sería aprovechar la misma lluvia en determinados casos incluso podría reemplazar el aire acondicionado que era el objetivo que persiguen estos estudiantes en las pruebas que se han hecho se mostró que reducía la temperatura hasta 5 o 6 grados además de humedificar el ambiente que siempre se recomienda en climas secos la estructura de este sistema es como la de un sándwich primero tiene una capa exterior de asilla cuya superficie está perforada en forma de conos que permite el acceso del agua y el aire y después tiene una capa de tela que absorbe el agua y la transmite al hidrogel que es lo siguiente en este sándwich y por último tiene otra capa de arcilla esta vez más delgada y perforada de una forma que permite la entrada de aire de forma que aumente el enfriamiento por último tenemos un ladrillo que aspira a la contaminación este sistema fue desarrollado por Carmen Trudel profesora asistente en la escuela de arquitectura de Cal Poly San Luis Obispo y lo llamó bread brick la idea surge de una aspiradora moderna ya que funciona de forma similar se compone principalmente de dos partes una son los ladrillos de hormigón y otra es el acoplador de plástico reciclado que ayuda a alinear los ladrillos y crear una ruta desde el exterior hasta el centro del hueco del ladrillo este sistema funcionaría filtrando el aire del exterior y gracias a su forma de materiales con los que está construido lo succionaría de cierta forma y atraparía el 100% de las partículas gruesas por ejemplo el polvo y aproximadamente el 30% de partículas finas que sería el resto de la contaminación descargaría todo esto dentro de una pequeña tolva para que posteriormente se deseche entregando aire limpio hacia el interior así que también funcionaría como una forma de ventilación natural y obviamente ayudaría a reducir la contaminación del exterior estos son solo 6 de los muchísimos materiales que se están desarrollando actualmente incluso podría hacer una lista nueva con materiales sustentables si te gustaría ver este video déjamelo saber en comentarios nos vemos en un próximo video paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!